¡Adiós! Vamos a mandarles fuertes aplausos a nuestros queridos trabajadores quienes vienen pues desarrollando a una fuerte labor con el desarrollo de la gente que está aquí. Vienen y cumpliendo con participación la municipalidad que está ahí. Y ven encabezando por también seguidamente la escolta de la institución educativa Francisco Fernández de San Mateo. Se van a alindar estas notas palmas a nuestros hermanos estudiantes del pueblo de San Mateo quienes nos han visitado con una renovación muy importante. ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Buenas gracias a Rosamito Concebos! la escorta de la institución educativa Francisco López Arante de la Comunidad de San Mateo en la suerte está en más calorosas, por favor, para otros estudiantes que necesitan de ser mejor, por supuesto identificados así es que bien tenemos respeto las autoridades de San Mateo en su paciente acompañándonos siempre identificados y comprometidos con el desarrollo de nuestro proyecto así es que bien haciendo sentada oficial la Comunidad Campesina de Bancartucio ya va a comunicarles a ciertas palmas a todos los que quieren pues haciendo el sentado oficial hay también nuestras autoridades de la Comunidad Campesina de Bancartucio las señoritas enfermeras vienen haciendo el servicio oficial con este proyecto de San Mateo así mismo el programa nacional de Cunamás viene trabajando con los niños menores de 3 años y más desastantes con el apoyo que se puede tener colaboración de los voluntarios con las visitas con las visitas en el hogar a las familias con las señoritas del programa nacional en Cunamás también está con nosotros haciendo ese caso marcial los trabajadores del proyecto de salud de Cunamás Santa Rosa de Cunamás porque estamos para los trabajadores del proyecto de salud quienes tienen asilos de salud de salud y también también las autoridades del gobierno de su proyecto y todos que le acompañan a diferentes comunidades como son Iván Cartucio Saquebama San Mateo y Quintay de su puesto la participación de la cooperativa La FEDES cooperativa de ahorro y créditos patrimonio de la FURIMA quienes también están bien ejecutados y promoviendo desarrollo de presupuesto en nuestro distrito de la Quintay muchísimas gracias a los hermanos a los trabajadores de la cooperativa de ahorro y créditos presentes así también está con un feto presente y así así bien ¡Gracias! 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 El servicio es Jorge Salma, Jorge Salma, cargolote de Foto, Pizola, y Jorge Salma también, cargolote, un lado cargolote, un lado cargolote, un lado cargolote. Bueno, el cargolote que hoy tiene son los cargolotes, muchísimas gracias a los cargolotes, que vienen todos adelante, en esta fiesta costumbrosa. Los cargolotes, todos podemos visitar el presupuesto, con la fiesta patrón, de nuestro centro patrón, la fiesta de Foto, Pizola, vamos a reunir en la fiesta patrón, a nuestros hermanos cargolotes, la liga deportiva de nuestro sitio Fintay, la fiesta de la fiesta del deporte. Pizola, la fiesta de la silla, la fiesta de la fiesta del deporte. Así es hermanos, ya vienes, ya vienes, realizando la entrada del club de menores de la Policía Nacional del Perú. ¡Déjame la paz! Tenemos ejemplo de sinismo, de patriotismo, de identificación, de donde se puede trincar. Futuras autoridades, futuras personas, valores a la larga, para poder... ¡Solidario de Inversión! ¡Solidario de Inversión! Estamos haciendo este paso, como es JV лучше, y la Policía Nacional del Perú. Dinos de todas las edades, de todas las instituciones educativas, quienes hoy vienen participando tres en esta área. Hay que recibir otro fuerte voto de aplauso a los niños tres de la Policía Nacional del Perú. ...y los comprometidos, criminales, síntomas, ciudadanos y populares, futuras autoridades de nuestra ciudad. ¡Esta mañana viene de más pequeñines! ¡Dengan fuertes palmas para los pequeñinos aburridos que hoy están haciendo sentada! ¡Esta mañana viene de más maturedada con la palánsula europea~! ¡Alguno que hayrr 2017, año China, un grupo de municipios de la Policía Nacional del Perú! Que una madre grande es mi amor, a la vida mi me dio Que me merece mi amor, que me merece mi amor Que me merece mi amor, que me merece mi amor Es el fuerte voto de a clase para nuestros niños de la Comunicidad Nacional del Perú Futuros hombres de bien de nuestro pueblo de Intán Papá su marcial viene haciendo su estilo cívico Con el 119 de la Comunicidad Nacional y otra en una nacional Ahí viene también la Comunicidad de la Comunicidad Nacional de los Niños del Pueblo Menores Que una madre grande es mi amor, que me merece mi amor Que me merece mi amor, que me merece mi amor Que me merece mi amor, que me merece mi amor En la Junta de los Niños del Pueblo Menores que me merece mi amor, que me merece mi amor que me merece mi amor, que me merece mi amor